El periodo oficial para realizar el refrendo para el 2021 inicia en el mes de marzo. Sin embargo, los contribuyentes pueden aprovechar el costo del 2020, el cual está vigente hasta el 31 de enero, antes de que aumente el costo de la UMA. Así lo informó Ricardo Verdugo Llanas, director municipal de ingresos. Destacó que lo primordial para poder llevar a cabo el refrendo es tener el pago del impuesto predial al corriente, al igual que el recibo de agua, y con el fin de tener procesos y trámites más rápido en beneficio de la población, para el 2021 el gobierno municipal implementará nuevos procesos. Cambiamos de que en los refrendos, cuando son de bajo impacto o de mediano impacto, ya no te piden el dictamen de ecología y de protección civil de que tú vayas a las oficinas a sacarlo. No, sino que aquí en las áreas donde te manejan giros comerciales, te hacen una carta compromiso. Te lo cobran, pero ya no te esperas ni tienes que ir a otra oficina a refrendar. Señaló que esto solo aplica en el refrendo, pues en la solicitud de nuevas licencias, así como en los casos de alto impacto, el dictamen tanto de ecología como de protección civil son obligatorios. Destacó que la intención es que los trámites sean más ágiles, pero es necesario que se presente el propietario, pues la carta compromiso tiene que estar firmada por él. Por ello, no puede presentarse un gestor a realizar la diligencia. La ley dice que es hasta el mes de marzo. Tuvo bien, tal vez, proponer el contador público tanto como la presidenta de Cabildo, que a lo mejor se extiende el plazo hasta el mes de abril con lo de la contingencia. Aparte, aquella gente que no haya refrendado años anteriores, pues ahorita le están dando el apoyo de quitar al 100% algunas multas para que alcancen a regularizar sobre todo lo del año 2020, que fue muy pesado para todos nosotros. Expuso que dichos pagos los deberán realizar en las oficinas de giros comerciales, las cuales están ubicadas en diferentes puntos de la municipalidad a fin de evitar las aglomeraciones y el alza de contagios. Mencionó que en Cabo San Lucas la oficina está ubicada en Plaza Cristal, en tanto que para San José hay dos, una en el interior del Palacio Municipal y en el superplazo ubicado en Santa Rosa. Finalmente invitó a realizar dicho trámite, pues adicional a que es una obligación, ahorita pueden aprovechar los descuentos que está ofertando el Ayuntamiento de los Cabos. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yadna Gómez.